Rabat Estados Unidos, Canadá, México, siguiendo las instrucciones Su Majestad el Rey Mohamed VI, vamos a ser candidatos a organizar el Mundial 2030, dijo AFP el ministro de Juventud y Deportes, confirmando una información aparecida en la prensa local. El trío norteamericano fue designado este miércoles, con un apoyo masivo de 134 votos para organizar en 2026 la primera Copa del Mundo con 48 equipos participantes, por su parte, Marruecos solo obtuvo 65 sufragios durante la votación de los 203 miembros de la FIFA convocados para pronunciarse durante el Congreso de esta instancia en Moscú. En la víspera del inicio del Mundial 2018, cinco veces candidato frustrado a la organización, en 1994, 1998, 2006, 2010 y 2026, el reino espera convertirse en el segundo país del continente, después de Sudáfrica en 2010, en acoger uno de los eventos más importantes del planeta. El torneo del 2030 será el Mundial del Centenario, un siglo después de la primera Copa del Mundo organizada y ganada por Uruguay, que ya ha anunciado su candidatura conjunta con Argentina y Paraguay para 2030. Con su candidatura africana, Marruecos presenta como puntos fuertes su geografía compacta, frontera de dos continentes, Europa y África. Apasionados por el fútbol, prometiendo partidos en el mismo uso horario y en un radio de 550 kilómetros en torno a la capital económica Casablanca, la atribución del Mundial 2026 al trío Estados Unidos-Canada-México generó una gran decepción en Marruecos, y sobre todo una lluvia de críticas mordaces contra Arabia Saudita, tradicional aliada de Marruecos, acusada de «traición» por hacer campaña contra la propuesta marroquí. En total, siete países árabes, considerados como aliados, dieron el miércoles su voto a la candidatura norteamericana, será que por fin le den la sede al país africano, foto, a Marruecos, que apuesta por «el fervor que suscita el fútbol en el país», considera que la organización del Mundial es un catalizador de desarrollo, el Miércoles después de la votación, el emir de Qatar, Chik Tamim informó al rey Mohamed VI del «pleno apoyo de Qatar», en el caso de que el rey presente su candidatura a la organización del Mundial 2030, según un comunicado del Gabinete Real, en esta nota, sede mundialista Marruecos Mundial 2030. Gracias por ver el video.